Buenos días, hoy hemos querido estar presentes en esta nueva etapa que empieza la Unión General de Trabajadores de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León para darle la bienvenida a quien toma las riendas de Agustín Prieto, a quien toma las riendas de alguien que ha trabajado durante muchos años e intensamente en esta Comunidad Autónoma dentro de ese marco, de ese gran acuerdo que ustedes conocen que es el diálogo social y que tendrá en este momento pues que no solamente tomar esa rienda sino dar un nuevo impulso y una nueva iniciativa a lo que sigue siendo yo creo la mayor preocupación de nuestra sociedad que es el desempleo. Por eso hemos querido estar hoy presentes, quiero darle también la bienvenida al Secretario General de la Unión General de Trabajadores que también está prácticamente estrenando su cargo y creo que es renovar el compromiso de que la Unión, pese a las diferencias, es lo único que nos puede hacer ser productivos. Ayer el presidente Herrera, hace dos días, ayer se reiteró eso de que ocho ojos ven más que dos, efectivamente es una forma muy sintética o muy metafórica de decirlo pero yo siempre estoy convencida de que las críticas no son constructivas o destructivas, son útiles o inútiles y en el caso de los acuerdos del diálogo social habitualmente pues tenemos críticas, tenemos discrepancias pero nos dan utilidad. Nos hacen en muchos casos remodelar distintas iniciativas, también lo he defendido públicamente y lo vuelvo a defender, tenemos unos sindicatos, estamos hablando hoy de UGT pero lo puedo hacer extensivo a comisiones obreras que son muy reivindicativos, es decir, aquí no hay nada que se haga pues porque sí, son muy reivindicativos, son muy exigentes con lo que ellos creen que tienen que hacer para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad pero a la vez también son muy responsables y creo que eso es lo que nos da o nos puede dar validez a cualquier responsable público, la autenticidad de defender lo que crees y en esa defensa pues intentar que nuestras posturas se enriquezcan con las opiniones del resto.